Quiere decir, trabajadores y trabajadoras, que el salario mínimo y las pensiones que se pagan del salario mínimo más el 30% extra del bono de guerra económica aumenta un 50% y a partir del 1 de julio, del 1 de julio que está en curso, llegará a 97.531 bolívares. Y el sexta tique llegará a 153.000 bolívares. El ingreso mínimo legal de los trabajadores estará en 250.531 bolívares. Justicia, justicia frente a la guerra económica.